¡Hola, hola, 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 regolitas y regolitas! ¿Cómo estamos? Espero que todos estamos muy bien! ¡El día de hoy es 15! ¡Dale! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Madre mía, compañero! ¡Cuánto tiempo! Amen, compañera. Amen. Amen, hermanos. Amen, hermanos. ¡Chicos! Adivinen dónde estamos el día de hoy. Les doy cinco segundos para que comenten en los comentarios en dónde estamos en ese momento. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! 2 1 Roblox, feliz ayuno nuevo Que tonto Que tonto Se llama ser tonto nivel 10 Bueno chicos, estamos en mascota vs mascota Y el día de hoy voy a hacer un versus con Dani De mascota de bebemora.exe Y Bebemora.exe compañero Ay, compañero Me gusta Ok, Dani ¿Dónde quieres ir tú? Ah, mira, yo lo tengo claro Tú, como eres más clarito De tu skin, ahí Y yo como si más oscurito, aquí Va, va, me parece perfecto Tú dices, tú dame la señal A los 8 minutos yo te digo Para que se termine y hagamos la pelea, ¿vale? Así que cuando diga, 1 2, 3 ¡Vamos! ¡Ay, que me caigo! ¿A quién te tocó a ti, Dani? A mí me tocó a Morita.f A mí me tocó a Vita, compañero Vamos a ver Vamos a ganar la partida ¡Ay, no, 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 no! Te voy a dedicar a esa victoria, ¿eh? A mí ya me van a matar ¿En serio? Sí, sí, sí Dificultisero, no olvides El dificultisero, tonto Ah, perdón Es que es un bote Que se puede usar cuando ya son casos extremos Gracias Ah, por cierto No te olvides también ponerse spam point, ¿eh? Que no quiero que aparezcas por ahí en Narnia Ya, ya lo hice Narnia, compañero Yo también ¡Tara, tara, tata, tata! ¡Nooo! ¿Cómo lo voy a abrir? ¡Pulo, yo aparecí encerrado A ver, a ver, a ver ¡Nooo! ¿Pero qué? ¿Por qué me traes acá, tonto? Porque te quiero rescatarte Pero... ¡Ay, mi tonto, tini! ¿Pero qué te estaba? ¡Amul! ¿Qué te estaba dando, tonto? ¡Tengo aquí todo bajo control! ¡Decierto, decierto, bro! ¡A ver, ya estoy! ¡Ula! Tengo una galleta que se llama Love Kid Es porque yo tengo tu longo ¡Ay! ¡Ale, lobo! ¡Eso me interese! ¡Eso me interese! ¿Cómo vas tú de armadura, Dani? ¡Uy, papá! ¡Whataja! ¡Uy, papá! ¡Sí te dijeran, nena! ¡Ame, señora! ¡Ay, nena! A ver, a ver, a ver. Chamarrita marca Gucci, valorada en 2012. El zapato es putón. Madre mía, no es putón, Gucci, todo ahí de calidad, compañero. ¡Ay, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! Es que me colaba la cabeza. ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡Oh, damn! ¡No, no! Difícultísimo, ahí está. Casi me muero, Dani. ¿Te lo puedes creer, tú? No, 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 no. ¿Dónde puedes morir? No, tampoco me voy a morir, tú tranquilo. Todo eso más bajo control que wey, que... ¡Uy, no, Dani! ¡Eso! No te lo vas a creer. Tengo tres bloques de diamante, compañero. Pero, Dani, ¿sabes qué significa tener tres bloques de diamante, compañero? ¡Mucha suerte! Realmente nada, porque ya tengo toda la armadura, casi toda. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¡Difículta, dificulta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, dificulta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡Te salvé! ¡De nada, de nada, compañero! ¡Pues eso es malo! ¡Oh, le das con un troquete de diamante, compañero! ¡Te me gané! ¡Yo sí he sentido fuertemente, Dani! ¡Que la ganada que te voy a... ¡Que te voy a... ¡Va a dar! ¡Es tan increíble! ¡Tú me ibas a ganar, Bobo! ¡Eso es lo que tú piensas, Bobo! ¡Pero eso es! ¡Ay, cabrón! ¡Eso es! ¡Eso va a ser la mejor victoria del mundo, compañero! ¡Me persigue algo que no tiene forma! ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y hablando de forma! ¡No sé! ¡Yo me quedé dentro de telaraña! ¿En serio te persiguió un fantasma? ¡Me persiguió un fantasma, Bobo! ¡Pero qué es eso! ¿Por qué te persiguió un fantasma? ¡Qué turbio, ¿no? ¡No sé, no sé! ¡Es que es la familia de Permon! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! ¡Compañero, quedan tres minutos! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ya voy, ya voy! ¡Tres minutos, compañero! ¡Así que tienes que proteger tu base, eh! ¡No olvides que tienes que protegerlo para que yo no le pueda destruir tus muñecos pronto! ¡Allá voy, allá voy! ¡Ay, ya! ¡Hola, tu voz! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es otra formación! ¡Por fin, por fin! ¡Ay, no! ¡Madre mía, compañero! ¡Ah, no! ¡No! ¡Aparecí al lado! ¡Por suerte! ¡Dificulti 1! ¡2, 0! ¡2, 0! ¿Cuál quieres? ¡2, 0, 1! ¡Ah, dificulti! ¡No! ¡Uy, lo que me da miedo todo esto! Me aparecen monstruos, monstruos, monstruos en todo lado. Ok, yo ya voy a romper los últimos luques y me voy a proteger mi isla, campañera. Ok, 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 ok. ¡Ah, por cierto! Si consigues un pico, hay unas minas de diamante que se van a dar en la parte de arriba. Al inicio de la entrada, ¿qué acabo de decir? Al inicio, pues hay unos bloques de diamante que puede romper. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque hay una cuenta en agresiva. ¿Por qué? No lo entiendo, creo que va a aparecer algún monstruo o algo. ¡Dani! ¡Dani, tengo miedo! ¿Qué has hecho? ¡Ay, no, no! No sé qué dices, no sé qué dices. ¿Qué has hecho? ¿Qué va a salir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Significa buena suerte, chicos. Ah, bueno. Pero por un momento me dio miedo. Pensé que hackeaste el servidor o algo. No, no, tranquilo, tranquilo. No soy hacker. Soy un perro. Ah, bueno. No soy hacker, soy un perro. Lamerme la espaldita. Es cierto. Yo estoy cometiendo un gran error de proteger mi base con cielo. O sea, ¿quién protege la base con cielo, compañero? ¿Quién? Yo no tengo ni bloque. ¡Ay, no me lo creo! O sea que esta partida va a ser mía, compañero. ¿Quién sabe? ¡Dos minutos! Compañero, dos minutos. Eh, pero ¿tú estás protegiendo tu base o tus muñecos? No, no. La base, la base. ¡Tienes que proteger los muñecos, tonto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero qué obvio! Que yo voy a ir a atacar los muñecos, no tu base. No se puede hacer bastante en esta vida. No se puede. No se puede. Perdón, mi cerebro es de bafo. Ya lo notamos, ya lo notamos. Lo notamos perfectamente, compañero. Bueno, igual mi base también es muy protegida, así que oportunidad no te queda ninguna. ¡Un minuto! ¡Hola! ¿Qué haces? Hay un zombie aquí pegándome. ¿Por qué me pegan los zombies? Sí, sí, sí. Es que mi base había... Había un zombie. No sé por qué. No me entiendo. ¿Qué? No, pero ¿cómo puede picar todo? ¿Cómo se puede picar? Pues con un pico. ¡Ah, tonto! Y si no tienes pico, pues ya te tocó quedarte así, por tonto. No. No, de hecho tengo ocho mil picos. ¡Guay, ay, ay! ¡Hola, viejetita! ¡20 segundos! ¡Compañera! ¡Ya está a punto de terminar! ¡10! ¡Lo quitaste tramposo! ¡Nueve! ¡No! ¡Eso ya está más ganado que cualquier cosa! ¡5! ¡4! ¡3! ¿Y para qué sea más épico time set die? ¡2! ¡1! ¡0! ¡Al ataque! ¡Oh, no! ¡Me lagué todo, compañero! ¡Estoy laggeado! ¡No! ¡No! ¿Pero dónde vas? ¡Pero allá! ¡Que me lagué! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, compañero? ¡Compañero, compañero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ahí está! ¡Eh! Cuando yo ataco, tú tienes que defender, ¿eh? Eso es importante también. ¡Que me lagué! ¿Qué? ¿Por qué me lagué? No entiendo nada. Porque es un truco muy... ¡Se va atacando! ¡Se va atacando! ¡Toma! 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 ¿Qué haces, Dani? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, no, no, no! ¡Deja mis NPCs! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Alejate! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pero que no puedes atacar mi isla mientras yo estoy atacando, tonto! ¿Qué tienes? No puedes escondir nada más. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! Entonces puedo seguir destruyendo. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ah, no te creas! ¡No! ¡¿Qué haces? ¡¿Qué haces? ¡Que le estoy pegando a mi propia muñeca! ¡No, no, no, no! ¡Que soy tonto! ¿Quién le soy? ¡Toma, toma! ¡Calló un loto! ¡Ay! ¿Ya te moriste? ¡Tonto, sí! ¡Ah, bueno, eso me gusta! ¡Ok! ¡Ahora sí, está cuando yo! ¡Vamos! ¡Que a los suyos no les queda nada de vida, eh! ¡A los suyos no les queda nada, pero nada de vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Una menos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡No hay pruebas, no hay pruebas, no hay pruebas! ¡Que ya gané! ¡Que ya gané, tonto! ¡Que! ¡Yo sí que puedo ganar dentro de mi dosis! Ok, yo te miraré ¡No, no! ¡Oh, gané! ¡Ay, falta uno! ¡Que eres un tonto! ¡Eres un tonto! ¡Chicos! Espero que les haya gustado mucho esto Espero que lo hayan pasado bastante bien Quiero que dejen una meta de mil likes Si quieren ver otro video de esto Están bonitos, están hermosos Si se suscriban al canal de Dani Que también está en la descripción ¡Denemos! Hasta la próxima Bye Espera, decimos ¿Qué pasó? ¿Tienes experiencia? ¡Tengo experiencia aérea! ¡Aérea! ¡Woo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina